Especialista en temas pymes, recomienda a las pequeñas empresas que en este último trimestre del año aprovechen el uso de las redes sociales para colocar sus productos, tomando en cuenta que es fin de año y hay una mayor demanda. Me recomiendo a las mipymes de Nicaragua que aprovechen este trimestre que viene a partir de octubre, que viene la época de la gritería, la purísima, las personas que hacen manualidades, que hacen cajetas, que hacen todos estos productos que son para la tradición nicaragüense. También les quiero decir al sector panificador que aproveche el sector, la época, perdón, porque viene una época donde hay más demanda. Estas demandas ayudan a que las mipymes aumenten su personal en esta época porque se duplica la producción. Yo recomiendo que hagan uso de las redes sociales que están ahí, que hagan promociones, que hagan eventos, que utilicen los canales que están establecidos, porque es importante que las mipymes aprovechen los recursos que están disponibles, que son las redes sociales. Y en esta época del año que viene el aguinaldo, que van a dar más de mil millones de Córdoba en la economía, se han aprovechado. Es la época que las mipymes pueden aprovechar y fortalecer sus ventas, se han estado un poco de caída. Yo oriento y recomiendo que desde ahorita se preparen tanto en recursos humanos como preparándose también en materias primas y hacer un plancito, un plan de octubre a diciembre, donde ya sepa qué es lo que van a ofertar, cómo lo van a hacer, a qué mercado van a llegar. Que hagan costos de producción para que ellos sepan si van a dar una buena oferta. Y sobre todas las cosas, no descuiden al cliente, que es su principal activo que tienen todas las empresas. Asimismo, recomiendo implementar planes con el fin de atraer al consumidor. Han hecho encuestas. Yo, en mi experiencia que tengo, un 50%, me atrevo a decir, hacen uso de las redes sociales de la tecnología. Los demás lo ocupan para cuestiones de diversión, que no es malo, pero recordemos que existen herramientas principalmente orientadas a la publicidad de las pequeñas empresas. Noticias 12, Darlene Tellez.